Provenientes de varios estados del país, durante dos días mostraron al público caraqueño la variedad de producción en cuanto a artesanía se refiere y a juguetería, resaltando en estos últimos elementos reciclados como forma de reutilizar piezas y productos para dar continuidad a su uso y contaminar menos el ambiente. Básicamente es juguetería artesanal, juguetero con trabajo material de desecho, en madera, en tela, donde se ve la creatividad del venezolano, donde se ve el esfuerzo también del venezolano, también hay joyería, hay trabajo en textil, es todo el esfuerzo que se ha venido haciendo desde el pueblo. Una feria que nos da una gran oportunidad a nosotros como artesanos, porque podemos mostrar nuestro trabajo y compartir con el público en general. Ojalá se puedan hacer, no solamente en este mes, sino en todo el año. Produzco rompecabezas, todos se desarman en cualquier forma que ustedes lo quieran, y aquí estoy invitado de PDVSA a la estancia, todos los años vengo, y creo que bueno, es algo que tenemos que conservar. Estamos acá representando al Estado de Aragua en la feria navideña del Encuentro Nacional de Jugueteros de PDVSA a la estancia, en el cual nosotros hacemos una labor bien interesante, porque el trabajo nuestro es con el plástico, que es un material que no es biodegradable y le está produciendo mucho daño al planeta. De hecho, nosotros, la gente que ya nos conocen, nos van trayendo residuos sólidos, tapas, botellas, y nosotros nos las llevamos para convertirlas en la parte lúdica, en juguete. Y de esta manera, PDVSA Centro de Arte de la Estancia, refirma su compromiso con la artesanía popular venezolana. En la cámara de Nelson Azúcar, y me divisa al CEDO, Yanko Rales, Informativo Popular.